Sancionar en el Código Penal y como complemento de la normativa laboral la conducta de acoso sexual en diferentes ámbitos de las relaciones de trabajo es lo que persigue la iniciativa que fue respaldada de manera unánime por el Senado y que avanzó a segundo trámite en la Cámara. El proyecto fue trabajado en la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género con distintas organizaciones y especialistas en materia de género y tipos de violencia. El acoso sexual es una de las tantas manifestaciones de violencia contra la mujer que tenemos presente y que tenemos que ayudar a generar ese cambio cultural donde hombres y mujeres también tenemos que ver desde otra perspectiva estos hechos de violencia que muchas veces estuvieron validados por nuestra sociedad. La iniciativa abarca el ámbito de las relaciones de trabajo, educacionales o docentes, militares, deportivas y de prestación de servicios, de subordinación o en cumplimiento de funciones públicas. Durante el debate también se observó que es necesario avanzar en una mirada más amplia e integral. Creo que falta una ley integral de acoso sexual. En nuestro Parlamento y las distintas iniciativas de gobiernos anteriores han ido avanzando acoso sexual en el ámbito educacional, acoso sexual en la calle, acoso sexual en el trabajo y creo que nos falta una mirada mucho más integral. La iniciativa sanciona a quien en los ámbitos señalados exija o solicite un acto de connotación sexual para sí o para un tercero capaz de provocar en la víctima una situación intimidatoria, hostil o humillante. También en caso de que lo haga para evitar un menoscabo o un despido. Asimismo castiga conductas como acercamientos, persecuciones o actos de exhibicionismo explícito. En cualquiera de estos casos se impondrá la pena de prisión en su grado medio a máximo y una multa de 5 a 10 UTM. Los actos verbales o gestos también son sancionados y se elimina la exigencia de que las conductas que constituyen el acoso sean realizadas en lugares públicos o de libre acceso.